Sí, soy Oliver Rashe, soy el realizador de esas obras de las que hablas. Y bueno, hemos empezado por mis primeras películas, más chiquitas, y hemos estado vinculándolas con las últimas a través de dos líneas. La primera es Mohamed Shaqid Ben Ahomar, que conozco desde hace 10 años y que participó en mis primeros cortometrajes. Y bueno, se puede decir que he aprendido a dirigir, dirigiéndolo a él. Y me parece bonito en mi relación con él, el habernos visto crecer juntos, yo como realizador y él como actor. Hemos un poco visto las diferentes etapas, desde suena la trompeta, ahora veo otra cara, pasando por Capitanes, a Mimosas, donde cada uno hemos ido un poco subiendo un escalón. Hemos hablado un poco también de que es relativo, de que mi cine de alguna manera se ha ido narrativizando a lo largo de los años, se ha ido acercándose más al género, con un sustrato un poco más popular en su intención, y bueno, valorando si eso es un paso atrás o hacia adelante, porque yo creo que tenemos varios cineastas dentro de nosotros, y unas veces pues habla más uno que otro, y en fin, y bueno, en definitiva al final se trata de hacer obras que te sirvan para adaptarte un poco más. Bueno, uno intenta hacer siempre la misma película, no porque se haga las mismas preguntas, sino porque a lo mejor no tuvo los medios suficientes para invocar unas imágenes determinadas, para cogerlas en imágenes, para exorcizarlas. Es curioso porque una vez que filmé Mimosas y monté, vi, suena la trompeta, ahora veo otra cara que tiene diez años, tienen diez años de diferencia, y me parece que tienen muchísimo que ver, hay un acercamiento al mito, al cuento, la figura arquetípica del ángel, el acercamiento abstracto a ciertos seres humanos concretos, pero que en el fondo habla más de la humanidad que de ellos en concreto, la invitación al viaje, la metafísica, la caravana, hay como varios puntos que es curioso, y bueno, la manera que tengo de trabajar el cine es en base a ciertas imágenes que llamo estructurales, imágenes que están muy dentro, imágenes que están dentro y fuera, epidérmicas también, que te habitan, y que son fruto de viajes, de encuentros, pero que también yo creo que tienen una relación más profunda y misteriosa, con uno mismo, yo creo que son imágenes del alma casi, y en función de estas imágenes más estructurales, en este caso que hago un cine un poco más narrativo, trato de tejer, de ubicarlas, de asentarlas, para poder provocar una especie de caos a la razón, que me permita estar en el plano más experiencial de la imagen. Sí, con respecto a la comunidad, pues se puede interpretar de varias maneras o trabajar, obviamente me gusta hacer películas con la familia, me parece que tengo una familia hermosa, y bueno, ¿para qué trabajar con actores profesionales si tienes amigos que son muy cinemáticos? La comunidad, no solo detrás de la cámara o delante de la cámara, sino también a la hora de hablar del espectador, y yo creo que este paso que hago, hace un cine un poco más popular, responde a una necesidad de servir a la comunidad, de no ensimismarme de manera muy onanista y formalista en el nicho del museo, del arte contemporáneo. Me parece que es peligroso. Intento un poco, con mi cine, aunque en España no haya tradición de este tipo de cine, intentar hacer un cine con alma, pero en un contexto semi-industrial, intentar romper un poco la barrera entre el cine más de autor y el popular. Y, claro, uno para ser responsable con la comunidad, uno tiene la necesidad de ser claro a la hora de expresarse, lo cual en muchos casos es nivelar por lo bajo, pero para ser claro, la mejor manera es siendo oscuro, la luz es un velo, y en mi película yo creo que hay un... O sea, si bien hay un género, es una peli western, hay un espacio para lo invisible, para el misterio, para lo no dicho, para la ambigüedad, que de alguna manera se cumple esa responsabilidad con la comunidad. Yo las voces, la voz, no sé, yo creo que a mí me conmueven mis personajes por muchos motivos y en parte yo creo que las cicatrices espirituales que tienen se recogen, se registran también en su voz, están en su voz. Me parece que la inocencia de Shakib está en su voz. Hay algo, hay un niño, un hombre que habla en un cuerpo de niño, hay una inocencia que hoy en día se ve muy poco, hay una pureza, si me permite ser un poco esencialista, y sobre todo a un ser, de alguna manera, en fin, que vive en un contexto desestructurado. La voz de Said refleja esa ética, ese saber estar, esa caballería que él tiene, ese honor de caballería, la de Ahmed refleja un cierto escepticismo también, me parece que, sí, volvemos un poco a esa misma dialéctica de hasta dónde ser claro, ¿no? Hasta dónde confiar en el, a partir de dónde empiezas a confiar en el cine y en el misterio de las imágenes.